Este es el nuevo Ford Territory, una SUV que se presentará en los próximos días en nuestra región y a continuación te contaré todos sus detalles, así que te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor. Esta nueva SUV mide poco más de 4 metros con 50 centímetros de largo, por lo que llega para colocarse entre la EcoSport y Escape y así acortar la brecha entre estos dos modelos. Tiene un look bastante robusto por el frente gracias a las líneas rectas, los faros y el paragolpes que incorpora unas tiras LED bastante peculiares. Por el lateral vemos claramente como la línea de cintura se eleva hacia la parte trasera reduciendo la superficie acristalada y dándole un cierto estilo coupé. Estéticamente difiere bastante de los demás modelos de la marca americana y esto se debe a que Territory en realidad no es un modelo desarrollado netamente por Ford, sino que está basado en el JMC Yushen S330. Para los que no lo sabían, Ford mantiene una alianza estratégica en China con JMC desde 1995. La marca americana posee el 32% de las acciones del fabricante asiático y este Territory se fabrica en la planta de Nanchang de donde será importado para Latinoamérica. El interior luce elegante y tecnológico gracias a la enorme pantalla central, los acabados en eco cuero y el cuadro de instrumentos digital. La consola central sí tiene un ligero parecido a otros modelos de procedencia asiática, por lo que nuevamente se nota la diferencia con los modelos americanos. En cuanto a la mecánica, el motor es un 1.5 litros de 4 cilindros ayudado por un turbo y genera poco más de 140 caballos y 240 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT. Este propulsor ha sido desarrollado en conjunto entre Ford, JMC y AVL. Mientras tanto, en seguridad aún no se ha confirmado el nivel de equipamiento. Sin embargo, esperamos que esté bien dotado con 6 airbags y el sistema Copilot 360 que recientemente la marca presentó en Edge y Explorer. Este modelo hará su debut este mes de agosto en Argentina. En Brasil se pondrá a la venta en septiembre y se irá incorporando a los demás mercados en lo que queda del año. Ya que este SUV se coloca por encima de EcoSport, su precio estimado será de 25 mil dólares. ¿Ustedes qué opinan del Ford Territory? Me gustaría leer sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.